El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas. Un día después el gobierno de Mariano Rajoy anunció que va a cambiar la ley hipotecaria con el fin de que sólo se produzcan desahucios en el caso de que se hayan producido tres impagos de la hipoteca en lugar de un solo impago. Sin embargo, la plataforma de afectados por la hipoteca ha señalado que considera insuficiente esta medida del gobierno español. Los desahucios se han convertido en un drama social en España y en varias ocasiones condujeron a suicidios. La PA tiene una reivindicación muy clara. La paralización de los desahucios siempre que se trate de la vivienda habitual y de deudores de buena fe. ¡No toleramos ni un desahucio más! Esto se une a otras dos reivindicaciones históricas de la PA, la dación en pago retroactiva y la reconversión del parque de viviendas que acumulan los bancos en un parque público de alquiler social. Los bancos se han convertido en vendedores de los mismos pisos para los que durante años prestaron dinero. Un dinero que muchas familias no han podido pagar y ahora ven como sus casas se venden por menos de lo que pagaron ellos.